Muy bien, continuamos aquí en Semanario 7600 recorriendo las calles de Mar del Plata y nos encontramos con una muy buena propuesta. En este caso, en este momento, quiero contarles que tenemos un programa que se llama Plato Pendiente. Es fabuloso. ¿Quieren conocer detalles? Aquí está con nosotros. Gentileza absoluta con esta noche fría de Mar del Plata, Sabrina. Nos estarás contando ahora los detalles de este Plato Pendiente y cómo surge esta inquietud. Plato Pendiente arranca como una consecuencia de Café Pendiente, que arrancó en Mar del Plata hace dos meses. Gracias a la solidaridad increíble que tiene la ciudad de Mar del Plata, a toda la gente que se enganchó con Café Pendiente, los comercios, la gente, los medios de comunicación. Hubo dos cadenas de gastronómicos de acá de Mar del Plata que conocían Café Pendiente y dijeron, queremos sumarnos. Me llamaron, me escribieron, me dijeron que querían hacer algo. Y bueno, obviamente no vendían café, vendían comida. Así que yo les dije, bueno, denme un tiempo que me organizo porque realmente me parecía que no era una posibilidad para desperdiciar otro canal de ayuda, otra forma más de sumar valores, me parecía genial, pero había que armarlo de cero porque Plato Pendiente no existía. ¿En qué consiste Plato Pendiente para las personas que están viendo la tele ahora? Dice, bueno, ¿cómo ayudo? ¿Cómo me sumo? Plato Pendiente es una iniciativa solidaria y basada en la confianza. Vos como clienta vas a un local que tiene el logo identificado de Plato Pendiente y ahí podés dejar pago un plato para alguien que no lo puede pagar en situación de calle, una persona en situación de calle. La implementación es libre. O sea, vos como clienta lo que vas a hacer es abonar. Estamos apuntando a que la gente vaya con amigos, con familia, porque sabemos que el monto del plato pendiente no es lo mismo que dejar un café que vale 6, 10 pesos. Entonces la idea es que entre todos hagamos un acto colectivo de solidaridad. Eso me parece que es algo que suma muchísimo como grupo la iniciativa cuando estás comiendo con alguien, compartiendo, decir, che, entre todos dejamos un plato, sabiendo que también de forma anónima, y eso es mágico, le va a llegar a alguien más. Yo creo que el anonimato que tiene Plato Pendiente hace que le sume un punto más, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo lo dejo sin saber a quién le va a llegar, sin saber qué va a sentir esa persona, exacto. Es algo completamente anónimo y le pone una cuota más de magia. Lo lindo que tiene también la iniciativa es que no ponemos obligación a nadie, nosotros a los locales, lo único que le pedimos es que el plato de comida llegue a la persona que lo necesita. Entonces cada local lo que sí tiene que hacer es un compromiso de tener el costo del plato un poco más económico para que la gente también vea que el dueño aporta algo y lo pueden dar para llevar, lo pueden dar en el lugar. Hay locales como el que tenemos hoy acá que nos acompaña, que juntan la cantidad de empanadas y las dan a una fundación para que ellas las repartan, o sea que la forma de implementación es libre y también queremos que se mantenga de esa manera porque yo por lo menos creo en la simpleza de esta iniciativa y creo que lo más importante es que tengamos en claro que es dar. Esto no resta, hay muchas posibilidades de ayudar, pero principalmente sabemos que esto no soluciona la situación de las personas en situación de calle. Sí, pero es un paliativo en el caso de que sepas que vos esta noche hay alguien que va a tener algo en el estómago de aquellas personas que están en situación de calle, de ellos estamos hablando. Y también que alguien pensó en él, eso es mágico para mí. Cuando yo arranqué con todo esto hubo mucha gente que criticó obviamente porque la gente a veces critica y está bien y es parte del proceso y del proceso de aprendizaje de uno, pero cuesta a veces remontar todo eso cuando uno le pone mucho corazón a todo lo que hace. Sin embargo, una amiga en un momento se sentó conmigo y me dijo Sabri, con que una persona hoy tenga esa sensación de que alguien pensó en él todo lo que hagas vale la pena. Y la verdad que cada vez que recibo una crítica pienso en esa caricia que es saber que hay alguien que la está pasando un ratito bien teniéndolo caliente en la panza. ¿Cómo hacen los locales de Mar del Plata, la gente de gastronomía, que se quiera sumar a este plato pendiente? Porque la idea de Semanario 7600 es dar difusión para que se puedan sumar todos los gastronómicos. Hoy tenemos 16 locales, los 16 que arrancaron, algunos los contacté yo por principio, digamos, de que ya eran parte de Café Pendiente y que querían sumarse. Otros vinieron a nosotros, lo cual eso es lo que estamos pidiendo. Nos pueden buscar a través del Facebook. Estamos en Café Pendiente Mar del Plata. Ahí nos escriben, nos dicen si quieren ser parte. Nosotros les llevamos una calco y un afiche para que puedan sumarse. Y luego lo que se hace, que es la parte más importante para nosotras, es que se imprime un listado con todos los locales adheridos y ese listado se distribuye a los comedores, hospitales e iglesias de Mar del Plata. Y trabajamos con la Fundación C, Caritas Mar del Plata, Red Solidaria, con la Noche de la Caridad, con muchas organizaciones de Mar del Plata que están en contacto directo con las personas en situación de calle para que ellos sepan que esto existe porque no utilizan Facebook. Entonces, ahí se cierra el círculo de la comunicación para que estas personas sepan, obviamente, y que el circuito esté permanentemente en movimiento y que no decaiga porque lo que necesitamos también es sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Abri. Vamos a estar pendientes de este plato seguramente en las próximas notas. Gracias. Gracias a ustedes. Este es el logo que estamos viendo de plato pendiente. Cuando ustedes estén recorriendo las calles de Mar del Plata y vean el logo de plato pendiente, pueden entrar, en este caso, aquí, al local de Juan, por ejemplo, y dejar pago lo que quieran, lo que deseen. ¿Es así, Juaní? Claro, así es. Nosotros adherimos a plato pendiente, apenas surgió la iniciativa y tenemos total independencia y libertad para poder implementarlo de la manera que nosotros querramos. En nuestro caso particular, nosotros le ofrecemos a las personas si quieren colaborar con plato pendiente, muchas de ellas, la verdad, que se están comportando muy generosamente y abonan una empanada, dos o tres empanadas. Por cada una de esas empanadas que los clientes donan, nosotros ponemos una empanada más, con lo cual nos obliga a nosotros a ser solidarios, tanto como a nuestros clientes. Eso es fantástico. Ahora, ¿cómo es la, digamos, cómo ustedes discriminan a quién entregar o no ese plato pendiente? Claro, en nuestro caso en particular, vamos acumulando todos los días las donaciones que hacen y al llegar el fin de semana o a fin de mes, las juntamos, ponemos el doble, nosotros las cocinamos y se las mandamos a Adrián, el chico de la Fundación SIA, acá en Mar del Plata, que hace recorridas nocturnas dándole comida a la gente que realmente está en situación de calle. Fantástico. Ustedes decidieron que esa era la modalidad. Claro, esa modalidad la implementamos nosotros para no tener... ¿A la gente? Claro, en realidad es la modalidad que elegimos nosotros, en realidad, porque diariamente igual la gente entra a pedir y nosotros todos los días tenemos una empanadita que se nos enfrió, que se rompió una puntita o que se nos quemó un poquito y no la vendemos, pero está en excelentes condiciones para que cualquier persona las pueda comer. Entonces, diariamente ya colaboramos nosotros. Juanín, muchísimas gracias y a seguir colaborando. Un orgullo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un orgullo. Un orgullo. Un orgullo.